Alemania ha registrado un total de 181.400 solicitudes de asilo en los tres primeros meses del año, según ha informado este viernes el Ministerio del Interior, precisando que la cifra supone un incremento del 112% con respecto al mismo periodo en 2015. El gran aumento en las solicitudes se debe al hecho de que la mayoría de los más de un millón de inmigrantes y refugiados que llegaron a Alemania el año pasado fueron registrados primero en centros de acogida donde esperaron durante semanas o meses antes de poder presentar su petición de asilo. El número de llegadas ha caído a un goteo en marzo después de que la ruta de los Balcanes haya quedado virtualmente cerrada. Esto se compara con los alrededor de 10.000 que entraron en el país al día en el momento álgido de la crisis a finales del verano pasado.